El primer, tenemos aquí el primer webinar de junio y tenemos una invitada muy especial, que es Azahara. Ella, Azahara, es MVP Developer en, ay, perdón, en Development Technologies y también es desarrolladora, además de doctora en inmunología. Estamos súper contentos de que estés aquí con nosotros, Azahara, porque, bueno, siempre nos gusta hablar con personas trabajadoras en el sector para que nos cuenten un poquito su punto de vista sobre absolutamente todo y todas aquellas personas que se estén planteando estudiar programación o desarrollo, pues que conozcan un poco el punto de vista de una persona por dentro. Y luego, además, también, pues, que seas mujer nos ayuda un montón a ver si todo esto mejora y nos animamos un poquito a las mujeres a participar en el mundo del desarrollo, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Azahara. Encantada, la verdad que sí. Bueno, Azahara, cuéntame, vamos a empezar por una pregunta facilita. Cuéntanos a qué te dedicas actualmente. Vale, pues yo soy desarrolladora de software. Principalmente desde que empecé a dedicarme a la tecnología estoy en el ámbito .net y hago, bueno, hago un poco de todo, ¿vale? Si me toca hacer back, pues hago back o si tengo que hacer front, hago front, aunque a mí lo que más me tira es el front, la verdad. Con Angular, sobre todo, que es la mayor experiencia que yo tengo. Y, bueno, ahora llevo unos meses echando una mano en un proyectillo de Samarim, lo he dicho. Al final somos desarrolladores.net y lo que vaya tocando. Muy bien. Tú eres doctora de inmunología. O sea, tú cuando empezaste a estudiar y cuando terminaste tus estudios, en un principio estabas especializando en inmunología. Pero luego decidiste dar un cambio a tu vida y estudiar desarrollo. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo tomaste esa decisión? Pues, mira, yo tenía, llevaba ya muchos años investigando porque yo acabé la carrera y fui a hacer un máster primero de neurociencia y estuve en Sevilla tres años investigando. Y luego me cambié a inmunología, me vine aquí a Asturias de vuelta y estuve otros tres, cuatro años, casi cuatro años investigando. Y yo me di cuenta que aquí me gustaba mucho, la verdad. Es algo muy bonito el ver cómo los experimentos salen, el sacando conclusiones, el ver cómo avanzan las cosas. Pero es una carrera muy de fondo que requiere mucho sacrificio, ¿vale? Siempre hay alguna hora de más, hay algún experimento a lo mejor de noche o tienes que ir a un fin de semana. Entonces, al final tienes que estar muy, muy motivado. Yo diría que extremamente motivada tienes que estar para seguir en ello. Entonces, bueno, aparte no es una carrera que te dé una estabilidad profesional, tienes que irte fuera. Entonces, bueno, yo leí mi tesis doctoral y cuando terminé empecé a buscar postdoc, que era lo típico. Te vas unos años fuera, investigas y luego vuelves. Pero me di cuenta que cuando echaba las ofertas, yo echaba en plan de a las que sabía que no me iban a coger. Y llegó un punto en el que eché alguna que sí me iban a coger y yo le he empezado a ver Pegas a todo. Cuando me decían, bueno, a ver, vamos a ver, estás entre los candidatos para hacer una selección y tal. Y empezaba, en casa, bueno, es que esto igual, no sé, la ciudad no me gusta mucho o igual el tema no es el tal. Y al final me dije a mí misma, mira, esto no lo quiero hacer. O sea, esto es que en el fondo yo no quiero hacerlo y estoy poniendo excusas. Entonces, hablé con mi marido y le dije, mira, no voy a seguir, lo voy a dejar. Y era en plan de, ¿y ahora qué? Ayúdame a pensar qué hago con mi vida. Porque 30 años, estoy en paro y a ver qué hago con mi vida. Entonces, él me dijo, siempre tuviste interés y te picó la curiosidad por la programación, por la tecnología. ¿Por qué no pruebas? Y yo de aquella le dije, uf, ¿una carrera? ¿Ahora? Después de haber terminado todo esto, yo no me veo capaz. Y entonces me dijo, mira, tenemos un ciclo de FP aquí cerca. Me dijo, ven, prueba. Porque él ya lo estaba haciendo porque lo había empezado hacía tiempo. Lo estaba terminando. Dice, ven y prueba. Dice, no pierdes nada. Te matriculas, vas probando. Si necesitas una ayuda, yo te echaría un cable. Y vas viendo si esto es para ti. Y entonces, ahí fue como decidimos que probara aquello que no me había atrevido a probar antes. Claro, porque una de las cosas que decías era que para trabajar en inmunología tenías que estar muy motivada y tenías que gustar mucho. Pero yo, por lo que veo, creo que también el trabajo de programador está muy relacionado con eso, con esa motivación y con trabajar duro. Sí, a ver, es un trabajo que también te tiene que gustar, evidentemente, porque al final son la jornada laboral. Tú estás enfrascado en una tarea, a veces no sale, tienes que tener paciencia, tienes que buscar por muchos sitios. Tienes que saber plantearte de otra manera. Hay días que no sale nada y al día siguiente tienes que volver y volver a replantearlo bien y no haber perdido la paciencia. Pero también tiene otra estabilidad. Y yo creo que, por un lado, hay mucha gente a la que nos apasiona lo que hacemos y eso es bueno porque también es un sector que requiere que te actualices constantemente. Entonces, bueno, tiene una parte de que te gusta para seguir manteniéndote al día actualizado. Pero también tiene otro punto que es que es muy amplio. Entonces, hay muchas ramas y a lo mejor no te gusta directamente el desarrollo en sí después de unos años te especialistas en otra rama. La tecnología es muy amplia. Entonces, bueno. Claro. Bueno, entiendo que te quería preguntar, pues, ¿cómo fue la primera vez que empezaste a picar código y que empezaste a conocerlo? Pero parece ser que bien, ¿no? Parece ser que te fue bien. Bueno, a lo primero yo era muy insegura. Bueno, todavía tengo mi punto de inseguridad, ¿vale? Y no confiaba nada en mí. De hecho, hubo un punto en el que, en el ciclo, yo veía que las cosas me salían, pero no sé, me veía. Yo era yo y había otro par de chicas, pero que no iban a todas las clases, ¿vale? Y luego eran todos chicos y, sobre todo, muy jóvenes, entre los 18 y los 20. Yo me veía muy fuera de bola. Me veía muy diferente a con quien estaba estudiando y no sabía si yo llegaría a encajar. Y tenía muchas dudas y estaba toda la crisis de los 30, digamos, que era todo alrededor. Y no sabía muy bien. Entonces, hubo un momento en el que yo dije, no sé si continuar cuando acabamos el primer curso. Y mi marido me decía, sí, que vas a poder, que además te está gustando y ya verás cómo te va a ir todo bien y tal. Entonces, decidimos apuntarnos al Olimpiado Informática en Asturias y probar. A ver que yo viera un poco más dentro de un reto, con otra gente, que viera un poco. Y fui y quedé segunda. Y eso me dio como un empujón muy grande en plan de, mira, sí que vale, sí que puedes, sigue para adelante. Claro. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Me imagino que eso tiene que ser un empujón muy grande. Sí. Y una vez terminaste tu formación, ¿te costó mucho encontrar tu primer empleo como desarrolladora? Pues, la verdad que no. Porque lo bueno que tenía mi formación, que yo esto se lo digo a todo el mundo, que aunque no se me ha formado directamente con ellos, buscar un sitio para ir a hacer prácticas. Porque aunque parezca que vas a ir de becario, que vas a ofrecerte a un puesto en el que a lo primero no vas a cobrar mucho. Yo iba con un contrato de junior en prácticas, pero estuve tres meses en una empresa, ¿vale? En Cajemini, que fue donde yo empecé. Entonces, allí, esos tres meses, puedes demostrar lo que sabes o cómo tú te comportas hacia la empresa o hacia el entorno laboral o cómo tú eres capaz de resolver cosas. Porque al final, muchas veces, no es tanto que sepas, sino la actitud que tengas. Entonces, es un buen método para poder mostrarla. Entonces, bueno, yo acabé las prácticas y me contrataron ya. Justo cuando estaban terminadas las prácticas, me dijeron, mira, te vamos a hacer un contrato, vas a necesitar tres otros papeles y ya seguí ahí. Joder, qué bien. No sé qué te fue. Pues claro, sí que es verdad que es importante a veces igual trabajar con unas condiciones un poco más bajitas, tener un poquito prácticas y igual no tener remuneración o tener una remuneración pequeña, porque luego igual sí que merece la pena, como tú comentas. Bueno, Azadar, está claro que el mundo de la ciencia y la tecnología te gustan, te encantan, ya que además, eso, aparte de ser programadora anteriormente, prácticamente te ibas a dedicar a eso, ¿no? Y además tienes una newsletter que se llama ACI Science and Tech y eres además muy activa en Twitter. Tienes un hashtag propio que se llama ACI News, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió toda esta idea? ¿Cómo empezaste a hacerlo y cómo decidiste seguir con ello? Pues yo cuando dejé la ciencia y empecé en tecnología me di cuenta que a mí me seguía gustando saber, porque bueno, tengo mis compañeras de doctorado, pues cada una, algunas siguieron en la ciencia y a mí me gustaba mantenerme al día. Entonces, yo leía muchos artículos científicos y los sigo leyendo. Despierto muy temprano, leo por la mañana y me di cuenta que a veces compartía algunos y la gente me decía, Jolines, yo es que no tengo tiempo, yo es que no tengo ese tiempo para poder, me gustaría también estar al día. Y estando en un evento, la Targocon, estaban contando cómo hacer un podcast y yo pensaba, mira, qué guay, la verdad, cómo hacer un podcast y tal, pero como que me resultaba muy complicada la cosa de pensar, tengo que encontrar todas las semanas un hueco, luego procesarlo. Y dije, voy a hacer una newsletter y voy a probar. Y lancé una encuesta en Twitter en plan de, oye, si yo decido hacer una newsletter y os cuento tres noticias, una científica, una tecnológica y una curiosa a la semana, ¿os interesaría? Porque va, a ver si me voy a embarcar en esto y redico todas las semanas un tiempo y no sale. Y entonces me contestaron un montón de gente que sí, se me apuntó un montón de gente a la newsletter y empecé. Y con el confinamiento, pues claro, me di cuenta que estábamos todos pensando siempre lo mismo, que cada vez que abrías un periódico era COVID, COVID, y entonces dije, bueno, vamos a intentar lanzar otros temas de conversación al día, que no sean esto, a ver si por lo menos dar que pensar. Y yo voy a hacer lo mismo, pero en formato más reducido en Twitter, que claro, un tuit, en resumir en un tuit el contenido, es como también todo un reto. Y voy a hacerlo uno al día, con una noticia diferente al día, y a ver si así, pues, le doy algo para alguien hablar o en casa o mientras desayuna o mientras toma el café o lo que sea, para que piense unos minutitos en otra cosa. Y empecé a hacerlo con eso, las cortitas al día, y digo, voy a crear un hashtag. Y no sabía cuál, digo, mira, pues, como mis amigos me llaman aci, digo, pues, las hacinios. Y entonces las lancé y, bueno, pues, empezó a ver gente que le gustan, porque todavía pregunto este fin de semana y la gente le sigue gustando. Entonces, bueno, mientras a la gente le entretengan, ahí estarán. Nos gusta, nos gusta. Así que, aunque termine el confinamiento y el coronavirus, todo esto continúa con ellos, que funcionan. Bueno, además de todo esto, es MVP Developer, como hemos dicho antes, MVP Developer Technologies, que para aquellos que estén conectados y no estén familiarizados con el término, es un programa de Microsoft, que es Microsoft Most Valuable Professional, perdón por mi inglés, que soy horrible, ¿vale? Y es un premio otorgado por Microsoft a los líderes más valiosos de las comunidades destacadas, como reconocimiento a su labor voluntaria en compartir sus conocimientos en toda la comunidad. Bueno, ya vemos que tú, te gusta compartir tus conocimientos, tanto en redes como en newsletter, como un poco por tu cuenta, pero ¿cómo fuiste premiada? ¿Cómo fue la primera vez que te diste cuenta de que estabas haciendo algo tan valioso como para ser premiada con un premio de Microsoft? Pues, la verdad que yo ni lo esperaba. Y un día me, porque normalmente lo que hacen es te proponen. Te proponen a alguien, bueno, creo que tú te puedes proponer, pero normalmente te proponen. Entonces, a mí me propuso una persona, yo no sabía nada, absolutamente nada, y a mí me llegó un correo de Microsoft diciendo, te han propuesto para este premio, rellena aquí toda la información. Y yo, la verdad que me quedé un poco parada, dije, no sé, y dije, bueno, venga va, voy a rellenarles y pasar la información de lo que hago. Porque la verdad que yo había visto a los MVPs, pero todos los que conocían a gente con muchísimos años de experiencia, que tenían una carrera muy larga en el sector, y eran plan de, a ver, me sentía muy junior, porque yo me sigo sintiendo muy junior, y decían, no sé si la verdad para el premio seré candidata. Entonces, bueno, pues rellené un poco todo lo que hago, todo cuando tengo hueco en las mentorías que hago, la parte que hago de compartir en redes, los proyectos personales, la parte de la organización de las estudias NECOF, y un poco todo esto, y lo valoran en todo en conjunto, y entonces lo valoran y luego te dan un resultado. Y el resultado fue que, y me dijeron que sí, que me habían aceptado y me dieron el premio, y la verdad que yo aluciné, porque fue como un momento de, me han dado el premio, que algunas personas lo comentaban, en plan de, mira, que me decían, bueno, hubo gente a favor, hubo gente en contra, en plan de que a lo mejor era todavía muy junior o muy joven en el sector, pero fue como, guau, un impulso, y me propuse, yo lo que me propuse es intentar darlo a conocer para que hubiera más mujeres en MVPs. Eso seguro que ayuda, porque sí, es verdad que hay poquitas, tanto de MVPs como programadoras en general, así que todo lo que ayudes va a estar muy bien. Luego volveremos un poquito a ese tema, pero antes sí que te quería preguntar que para llegar a todo lo que has llegado, y después de haberte reciclado con 30 años, ¿qué es lo que más te ha costado y lo que más fácil te ha resultado? Pues lo que más me ha costado es confiar en mí, y es algo con lo que me pasa muy habitualmente, no sé si la gente que nos está escuchando ha oído hablar del síndrome del impostor, pero es algo que está ahí y que nos afecta mucho. Yo creo que a las personas que nos reconvertimos también nos afecta mucho más, porque pensamos que hay otra gente que a lo mejor lleva ya de esa adolescencia programando, porque yo todo esto, mucha gente de yo programaba en BASIC, yo programaba ya cuando era un niño y yo a la programación, yo no había programado nada, ni en mi instituto ni nunca, entonces es como que tienes ese miedo a que te falta una experiencia detrás, a que igual no llegas a aportar lo suficiente, o a que te falta algún concepto, porque a veces también te comparas con la gente que ha salido de carrera, si tú no la tienes, entonces yo creo que esas inseguridades es lo más difícil, a la hora de confiar en ti y expresar tus opiniones, y cuando estás en una reunión y darte cuenta que sí vale, que tu opinión vale igual que la de todos, que es lo bueno que hacen los equipos, que sean diversos, entonces esa parte yo la vi la más difícil, y quizás por ahí lo más fácil para mí fue, sin embargo, el apoyo de la comunidad. Yo cuando llevaba un, creo que año y medio, dos años en Cajemini, ya dedicada a esto, decidí entrar en una comunidad de software, una comunidad de software en Asturias, que se llama Asturias Hacking, y decidí ir a ver un meetup, a ver cómo iba, y lo que me extrañó, que me pareció alucinante, fue cómo me acogió la comunidad, y cómo me ayudaron, y cuando iba a meetups a lo mejor no sabía de algo y te lo explicaban, o te daban ideas, me abrieron el mundo a nuevas cosas que yo ni había oído hablar, que era la promoción funcional, que era el TDD, que yo no había oído hablar de TDD, y entonces fue como muy fácil, que me vi una comunidad, luego empecé a conocer la comunidad a nivel nacional, y empecé a ver que había un montón de apoyo ahí, pero apoyo para todo, hasta cuando yo me quise cambiar a Singular, que es donde trabajo ahora, pues ahí también, a veces dejar tu primera empresa cuesta, que siempre hay alguien que te apoya, que te explica, que te dice, venga, tienes que intentarlo, haces esto en las entrevistas, no sé, vi que eso era algo muy bueno que tiene este sector, yo creo que lo mejor que tiene el sector. Sí, es verdad, sin lugar a dudas, sí que es verdad que creo que es uno de los sectores donde más apoyo hay entre compañeros, y ya no solo compañeros de la misma empresa, sino compañeros en general de la comunidad, que al final se forman comunidades súper interesantes. Bueno, pues aparte de todo esto, otra de las cosas que nos interesaba hablar contigo era el tema del reciclaje profesional, porque es una cosa que ahora mismo está como muy de moda, bueno, de moda, tristemente está muy de moda, porque en la situación en la que nos encontramos, muchas personas están viendo el reciclarse como una opción para tratar de encontrar trabajo y un futuro mejor, especialmente sobre todo en estos ámbitos, porque es donde se supone que más trabajo hay y donde menos está afectando toda la crisis del coronavirus. ¿Tú qué recomendarías a estas personas que deciden reciclarse? Pues lo primero, que no se asusten, que además, yo siempre lo digo, hay un periodo, si vas a empezar a programar, hay un periodo en el que tienes que asimilar conceptos, hay un momento en el que te cambia como el chip mental y empiezas a entenderlos mucho mejor, ¿vale? Entonces, lo primero, que es un proceso que va a llevar unos meses, pero que no pasa nada, ¿vale? Que nadie se agobie, que todo el mundo y todas las personas lo pueden conseguir. Luego yo, dependiendo del tiempo que tengan, elegiría un lenguaje u otro. El lenguaje es que a lo mejor la curva de entrada, la curva de aprender es más rápida. Intentaría buscar a alguien de la comunidad o que no tengan miedo a escribir a la gente, a pedir opiniones, porque pueden llegar incluso, podemos llegar a guiar. A mí a veces me escriben personas y yo les guío, le digo, mira, pues si tienes tan pocos meses, prueba esto y lenguaje o métete así. Entonces, porque además son muchos perfiles los que hay en tecnología. Alguien ajeno a lo mejor piensa que son todos programadores y ya, pero claro, empezar a explicarle de primera mano, decidir si quieres ser from, si quieres ser back, si quieres ser UX, si quieres ser QA, o si quieres ser directamente pasar a un manager, porque tenga una experiencia ya previamente en otro empleo gestionando. Es como un mundo. Entonces, igual hablar con alguien le ayuda a saber hacia dónde enfocarse primero, pero que luego, bueno, pues podrá cambiar las veces que quiera, pero igual saber enfocarse primero a una rama que le resulte más llamativa, puede ser bueno. Claro, sí, sí que es importante también, porque igual es posible que muchas veces estas personas están un poco perdidas, cogen la primera opción que han encontrado, ven que no les gusta, que además, si no te gusta algo de esto, no se te va a dar bien, por así decirlo, y luego lo abandonan. Y sería una pena, porque sí que es verdad que es un mundo que tiene muchísimas posibilidades, la verdad. Dentro de este mundo de las tecnologías, que ya hemos dicho que es el que menos mal lo está pasando dentro de la crisis en la que nos encontramos, ¿cuál crees que va a coger más fuerza y se va a volver más importante durante los próximos años? A ver, esto es un poco de levantar el dedo en el aire, porque esto cambia muy rápidamente, pero a mí, yo creo, tal como estamos, que evidentemente los datos tienen muchísima importancia, y nos estamos dando cuenta que es muy importante unido al sector sanitario, entonces por ahí todos los lenguajes que tienen que ver con datos, representación de datos, análisis, big data, ahí va a tener un tirón mucho más fuerte, y yo también apostaría por IoT. Creo que el que tengamos cosas inteligentes cerca va a haber venido a quedarse, y a partir de ahí IoT se va a unir también con muchas aplicaciones móviles, con muchas aplicaciones web, yo creo que esa parte vamos a estar cada vez más conectados, y vamos a necesitar cada vez estar, porque al final nos creamos nuevas necesidades, entonces va a llegar un punto en el que no nos imaginemos una nevera que no esté conectada, y nos mande lo que ya no tiene para nuestra lista de la compra. Sí, sin lugar a dudas, ahora ni nos lo imaginamos casi, o nos costaría mucho, pero seguro que en un par de años decimos, ¿cómo lo hacía esto yo antes? Claro. Sí, y además es una cosa curiosa, porque al final son cosas que parece que está como muy lejos, pero al final ya todos tenemos a Siri, o tenemos a Google en el móvil, y ya todos lo conocemos, y estamos súper familiarizados, y es una cosa que hace dos o tres años ni se nos pasaba por la cabeza. Entonces, es súper interesante toda esta evolución tan rápida que está pasando en el sector. Y sobre el sector, ¿cómo ves la situación actual a raíz del coronavirus? Como ya he comentado, sí que considero que es un poquito uno de los sectores que menos han sufrido, pero evidentemente también ha tenido que sufrir, ¿no? ¿Cómo lo ves tú como trabajadora activa dentro del sector? Pues yo por un lado veo que hay compañeros y compañeras que han sufrido un montón, porque hay empresas que no han sabido manejar bien el golpe, o se han asustado más a la cuenta y, bueno, ha habido ERTE, ha habido despidos. Entonces, bueno, por esa parte, pues he visto mucha gente de repente con una preocupación muy grande, pero también es verdad que es un sector que va a seguir creciendo y que probablemente encuentre un trabajo pronto porque hay mucho movimiento, siga habiendo ofertas de empleo, no es como otros sectores que evidentemente se han quedado parados del todo. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos un poco ahí en el ralentí, pero que va a volver a lanzarse, porque además supongo y quiero creer que todos, todos los supermercados, todas las tiendas han dado cuenta que necesitan pasarse al online y que no es solo tener una página web, sino una página web que funcione bien, que no se creen colas eternas en supermercados, que hay que tener un poco de cuidado con el rendimiento y son cosas que al final, pues tienen que apostar y tienen que volver a relanzarse. Entonces, bueno, supongo que habrá un boom de trabajo en los próximos meses y que nos iremos moviendo. Además, bueno, habrá aplicaciones para todo y ya se estaban diciendo hacer aplicaciones para controlar acceso a playas, con lo cual al final lo bueno que tiene la tecnología es que si todo se está haciendo cada vez más técnico, pues al final el trabajo recae en nosotros. Esperemos, esperemos que sea así, esperemos que sea así. Además, también hay una cosa, además de esto también positiva en el sector, que es que gran parte del trabajo, por no decir todo, se puede hacer teletrabajando, que es una de las cosas que también está cogiendo mucha importancia en esos momentos, porque no hay más remedio. Así que nos va a ayudar bastante en ese sentido. Bueno, y ahora ya sí que quería meterme en el tema de la mujer en el mundo de la programación, porque bueno, desde Code House animamos a todas aquellas mujeres que se están planteando estudiar programación que se animen, que os necesitamos. Y me gustaría hablar contigo, Azara, sobre esto. ¿Cómo ves el papel de la mujer en el mundo del sector y cómo te sientes tú como mujer dentro de un sector tan masculinizado? Pues veo que últimamente estamos aumentando, pero todavía somos muy poquitas y somos poco visibles todavía. Sí que hay un montón de mujeres súper top que dan charlas súper buenas, porque es cierto que normalmente las ponentes suelen dar charlas buenísimas. Es como que hay tanta presión por hacerlo bien que cuando ves a una mujer dando una charla, suele ser una charla estupenda. Pero necesitamos que se vayan animando más a eventos, a charlas, porque tiene que haber variedad. Y luego, en cuanto a fuera del sector, gente que se tenga que reconvertir, creo que nos hace falta mujeres, nos hace falta hombres, nos hace falta gente racializada, nos hace falta gente mayor, nos hace falta gente de todo tipo, porque creo que la tecnología al final estamos pensando y diseñando productos. Y al final, por muy diversos que intentemos ser o por muy amplio que intentemos pensar, nunca vamos a pensar igual que una persona que vive una determinada situación. Entonces, cuanto más variados seamos, yo creo que los productos son mejores y la tecnología es mejor. Y creo de verdad que necesitamos que la tecnología sea variada. Y creo que en concreto como mujeres, pues tenemos mucho que decir, porque hay un montón de productos específicos para nosotras, porque consumimos la mitad del resto de productos, porque al final tenemos que ayudar a hacer el cambio. Claro, sin lugar a dudas. Al final se necesita el punto de vista de todo el rango de la sociedad, porque al final la tecnología está hecha para ayudar a todo el rango de la sociedad en diferentes fases. Claro que sí. Bueno, pues os animamos a todos aquellos que os estéis planteando que le deis una vuelta y que le hagáis caso a la azadera, que tiene toda la razón del mundo. Bueno, aparte, creo que probablemente tengamos a personas que están empezando a trabajar como programadores o que se lo están planteando o que están empezando a estudiar, ¿vale? Y porque es parte de nuestro público dentro de Code House, ¿no? Entonces, tú como desarrolladora ya un poquito más experimentada, ¿qué les recomiendas a ellos? ¿Cuáles crees que son los requisitos más importantes que tiene que tener un programador para convertirse en un profesional? Primero, trabajo en equipo, ¿vale? Trabajamos en equipo y, bueno, hay perfiles de todo tipo y hay gente que a lo mejor lleva muchos años o menos años, pero que no sabe trabajar bien en equipo, pero que esas personas no se fijen, ¿vale? Lo importante es trabajar en equipo porque al final entre todos y todas sacamos esto adelante y entonces es muy importante. Para mí, una persona que sabe hablar con los compañeros, que sabe determinar cuando un compañero está atascado, a lo mejor y necesita una ayuda o es algo fundamental, ¿vale? Una persona con una empatía muy grande. Luego, creo que es muy importante el gusto por mejorar, ¿vale? Porque evidentemente todos miramos nuestro código y todas y mira mi código de hace tres meses y digo, ¿por qué habré hecho esto así? Entonces, tienes que tener esa cosa de no pasa nada, de si tengo un hueco lo reviso y lo mejoro y cada vez irá mejor. Y esto vas poco a poco, o sea, vas haciendo la experiencia o porque viste algo por internet o porque viste el código de otra compañera a otro compañero y te gustó lo que hicieron, pues al final vas aprendiendo nuevas cosas. Entonces, tienes que tener la mente abierta para ir aprendiendo e ir evolucionando. Luego, si empiezas como junior, es muy importante no tener miedo a preguntar porque al final es necesario. A ver, nadie nace aprendido ni nadie empieza en ningún sector y lo sabe todo. Yo siempre lo comparo con otros sectores a lo mejor, pues si alguien le suena el de la automoción, que entran como oficial de tercera, nadie empieza como oficial de primera ni entra como jefe de taller, sino que empiezan poquito a poco. Entonces, pues esto es igual, hay que ir preguntando, hay que ir poco a poco aprendiendo. Y luego, yo no sabría decir si vas a ser mejor desarrollado, si tienes unas cualidades o si tienes otras, porque yo creo que es variable y al final depende de cada persona y cada uno aporta algo. Pero a mí sí que me parece muy importante el que tenga un poco de, el tener un poco de cuidado por el código limpio. Al final, tener un código que sea limpio, fácil de mantener, que el compañero que venga detrás no te quiera matar, que sepas expresar bien sin muchos comentarios o bien con nombres de variables, que tengas un poco de cuidado en los pequeños detalles. Yo creo que eso marca la clave, porque al final, si tú quieres hacer las cosas bien, conté, se forma limpia, pues vas a intentar seguir haciéndolo y vas a ir mejorando cada vez más. Bueno, pues a todos aquellos primerizos esperamos que hayáis tomado nota. Y ya, Zara, para ir terminando, sí que es verdad que son cosas que ya hemos ido diciendo a lo largo de toda la entrevista, pero me gustaría tenerlo como conclusión para cerrarla, porque creo que al final es muy interesante. El principal consejo que le darías a un programador, a una persona que va a empezar ahora a estudiar programación. Pues que no se agobie. Lo primero, que vaya poquito a poco, que esté en un curso, esté en una FP, esté en la universidad donde vaya a ser o con autodidacta con libros, que haga muchos ejercicios en casa, ¿vale? Porque la clave muchas veces es ensayarlo muchas veces hasta que te sale, pero que no se desanimen a la primera y que sigan, que al final todos acabamos entendiéndolo de verdad, que no tienes que ser ni una persona muy buena en matemáticas, ni una persona que sea excepcionalmente buena, yo que sé, ir racionando, nada. Es simplemente prueba-error, prueba-error hasta que acabas entendiéndolo. Lo importante es eso, no desanimarse. No desanimarse porque empezar desde cero nunca va a ser fácil, ni en programación ni en absolutamente nada, pero se consigue y además tú eres el ejemplo perfecto, Zahara. Así que bueno, esas son todas mis preguntas. No sé si alguno de los oyentes tiene alguna pregunta o tiene alguna duda más que le quiere preguntar a Zahara. Estáis silenciados, podéis quitaros el mute y hablar por el micrófono, o si no podéis mostrar vuestras dudas en el chat. Animaos chicos y bueno, y si no ya pues cerramos porque a mí me has dejado todo muy claro y me están entrando ganas hasta a mí de estudiar programación, la verdad. Chicos, ¿alguna pregunta? Venga, no ser tímidos o tímidas. Sabéis que tiene muchas ganas de hablar a Zahara, hombre. Bueno, bueno, de todas formas, sí que es verdad que tú estás en las redes. Ah, mira, dice Laura que tu testimonio ha sido muy inspirador. Mira, seguro que Laura después se anima a estudiar programación o empieza ello. Laura, como mujer te necesitamos. Bueno, de todas formas eso, os recuerdo a todos que, mira, perdón, aquí Adrián comenta, ¿qué tecnologías manejabas como junior? Pues como junior, yo venía de estudiar Java y me dijeron, ¿no se parece a Java? Y yo tenía muchas ganas y dije, pues vale, pero bueno, se parecen ciertas cosas, ¿vale? En otras no. Entonces, aprendí Cesar y sí que es un lenguaje que me gustó. Me pareció muy sencillo. Y luego yo te hice la apuesta personal por aprender Javascript, TypeScript y pasarme a Angular. Entonces, digamos que empecé con Cesar, porque era muy parecido a Java y a lo primero, pues evidentemente ya todo es un mundo. Ya entrar en una empresa es un mundo, ya aprender cómo se trabaja una empresa es un mundo. Entonces, pues necesitaba algo similar. Pero yo luego fui reorientándome poquito a poco, ofreciéndome cuando había que hacer algo de front. Pues yo quiero, yo quiero. Y poco a poco, pues ahora cada vez que surge la oportunidad es en plan de, necesitamos a alguien cagado de front. Yo. Y creo que ese es el punto. El punto es lo primero, pues mira, algo en lo que te sientas seguro o segura, que te guste y que te sientas bien. Y luego ya, mira, tiempo a cambiar de lenguaje y un montón. Sí, porque además al final hay tantísimos lenguajes que da igual los años de experiencia que tengas, que siempre vas a tener algo nuevo que aprender, ¿verdad? Sí. Es un mundo en el que si no te reciclas constantemente y no estás actualizado, te pierdes en muy poquitos años. Sí, la verdad que sí, siempre hay la broma de que en front sale un framework cada seis meses, que no sé si tanto, pero sí que es verdad que todos los años siempre es a ver cuál es el framework nuevo. Que luego, bueno, una vez que tienes la experiencia ya es, a veces miras un poco y hay muchas cosas comunes. Entonces es solo ver las diferencias, pero bueno, es un poco que, bueno, y siempre te llama la atención en plan de ver por qué y qué han puesto nuevo. Claro, claro. Sí, 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 sin duda alguna. Esa es una cosa que hay que estar muy actualizado. Bueno, chicos, pues si tenéis alguna pregunta más es el momento y si no, lo que estaba diciendo antes de que Adrián preguntase, si se animas a preguntar, es que, bueno, tú estás siempre dispuesta a contestar a todas las dudas a través de Twitter o a través de cualquier red social. Así que si hay algún vergonzoso que no se atreva a preguntarlo ahora, tenéis a Zahara disponible en cualquier momento. Sin ningún problema, la verdad. Así que, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Zahara por estar con nosotros. Yo creo que nos has ayudado un montón. Creo que es importante que conozcamos un poco vuestros puntos de vista y arrojéis un poco de luz sobre el sector de la tecnología, porque, porque, bueno, siempre va a ser enriquecedor escuchar a personas activas en ello. Y, bueno, esperamos vernos pronto y si es en persona, pues muchísimo mejor. Claro que sí. Venga, muy bien. Un saludo a todos. Buena tarde. Muchas gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.